Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas. Su papel ha sido explicar el papel de la mujer en esa descolonización de esta parte de África. Sí, es un papel que fue muy importante, pero bueno, como ocurre a menudo en muchos países del mundo, en África, creo que en Europa también, el papel de las mujeres ha sido borrado de la historia de la descolonización del continente. Siempre hablamos sobre los padres de la independencia y esos hombres que hicieron muchas cosas para las luchas de liberación, pero sí es muy importante tener en cuenta el papel de esas mujeres que lucharon, que se movilizaron, que manifestaron, que hicieron muchas cosas para lograr la liberación del sistema colonial en África. Desde luego, el papel de la mujer no solo en África, en todas partes del mundo ha sido invisibilizado. Si leemos un libro de historia podremos ver a protagonistas hombres, más difícil ver a mujeres. No sé si nos puedes profundizar un poco más cuál exactamente fue el papel de la mujer. He leído un poco lo que has contado esta mañana, nombrabas a Milcar Cabral y bueno, nombrabas también a tu país, a Mali. ¿Cuál ha sido el papel de la mujer en concreto? Bueno, hubieron diferentes tipos de contribuciones de las mujeres en estos procesos. Por ejemplo, esa mañana hablé sobre una figura muy importante de los derechos de las mujeres en Mali, que se llama Awa Keita, que fue la primera mujer electa diputada de Mali. Y su contribución fue muy importante a nivel local, porque ella era muy implicada en las cuestiones de la salud de la mujer durante la era colonial. Y también a nivel internacional, porque ella hizo muchas cosas en otros países de la región, pero también con sindicados en Europa, en Alemania y otros países, para organizar el tipo de solidaridad entre los pueblos que fue necesario para lograr la descolonización. Madina, en esta jornada se ha hablado mucho de la situación del Sahel. Lo hablamos muchísimo también en este programa, con ayuda de nuestro compañero Pepe Naranjo, que interviene precisamente todos los jueves. Entonces, ¿cómo está ahora el Sahel? ¿Por qué preocupa tanto? ¿Y cuál es el papel de la mujer hoy en día, si quieres, en el Sahel o en África en general? Bueno, la situación del Sahel es la que conocemos. Claro, yo sé que en Europa se habla mucho de todos los problemas que están ocurriendo ahora en el Sahel. Y bueno, no quiero dar la impresión que todo está positivo en estos países y que no hay problemas. Claro, hay una crisis, hay guerras que afectan a las mujeres, pero también, y eso creo que es algo que nosotros sabemos en las sociedades africanas, pero no se oye mucho aquí en Europa, es que las mujeres africanas de esos países hicieron mucho en la historia, pero todavía están haciendo muchas cosas para ayudar a desarrollar y construir el futuro del país. Por ejemplo, en Mali, en las manifestaciones que tuvieron lugar en los años pasados, para la libertad, para que pare la corrupción de los gobiernos de Mali y todo eso, las mujeres fueron muy presentes en estos movimientos populares para exigir a una representación democrática verdadera en el país. Entonces, creo que es muy importante subrayar el tipo de contribuciones y el tipo de futuro que las mujeres africanas en el Sahel están tratando de construir para sus propios países. ¿Cuál es el peso de la descolonización hoy en día todavía en estos países? Tú has hablado del papel de la mujer para luchar contra ella, para luchar por la independencia de estos países africanos, pero todavía se va arrastrando, me imagino, esas consecuencias de tantos años de colonización. Claro, la decolonización no es un evento histórico, sino que es un proceso, creo que es un proceso que todavía no ha terminado. Y el papel de la mujer es muy importante, de las mujeres africanas, porque forman parte mujeres como, por ejemplo, Aminata Ramán Traoré, que es una profesora intelectual de Mali, que es muy implicada en los movimientos contra el neocolonialismo europeo en África. Y mujeres como ella siguen recordando a todo el mundo verdaderamente que ese proceso de descolonización ya no es terminado. Todavía tenemos trabajo para lograr una libertad verdadera en los países de África. Tú das clase, eres profesora de Historia en la Universidad de Nueva York, hoy estás en Las Palmas de Gran Canaria, muy lejos de allí, en esta jornada de Casa África. ¿Cómo estás siendo? ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Te dedicas habitualmente a eso, a viajar y a exponer en charlas cuál ha sido el papel de la mujer y cuál sigue siendo en el Sahel? Bueno, lo hago a veces, en otros lugares, es mi primera vez en la isla. Entonces ha sido una experiencia muy buena porque yo realmente, cuando llegué a Canarias, yo soy de Mali, es muy fácil sentirme en casa, ¿no? Aquí. Bueno, primero porque somos muy cerca del continente y, segundo, porque como historiadora puedo ver a las influencias de África en las islas. Se puede ver en la cultura, en la gente que está aquí. Sí, claro que hay muchas influencias, entonces para mí sí, bueno, ha sido genial descubrir a la isla un poco y al tipo de cultura que existe aquí, que realmente es una cultura única, pero como mujer africana y historiadora africana, para mí ha sido muy interesante. Es una idea común que nos comentan los africanos, las africanas que pasan por aquí, que Canarias se parece mucho culturalmente a, bueno, también, por supuesto, en lo meteorológico a los países vecinos de África. No sé, Madina, si puede suponer una transición suave a lo que luego es la Unión Europea, que sí que cuentan también que es una vida madura y que no se la imaginaban tan complicada cuando salieron de África o en Estados Unidos, que no tengo ni idea de cómo puede ser. Bueno, puede ser una vida dura o complicada, me parece que eso es por lo de las políticas que existen que no facilitan la circulación de los africanos. y cuando el resto del mundo para, bueno, si tienes un pasaporte europeo, es muy fácil viajar, descubrir, ir a otros lugares, es mucho más difícil para los africanos que llegan aquí, que llegan en la Unión Europea o en Estados Unidos también. Entonces, creo que puede ser una vida dura por lo de las razones estructurales que existen para que sea una vida dura para los africanos. ¿Cómo se podría cambiar? ¿Qué consejos puedes darnos? Si hay algún político o política escuchándonos para que cambie la legislación actual en materia migratoria. Bueno, la libre circulación de la gente. Creo que eso es la única solución para que todos esos problemas, toda esta violencia que podemos ver en las fronteras, todos esos muertos que, bueno, para que no tuvieran... Lo siento mucho. No, tranquila, tranquila, te estamos entendiendo perfectamente. No te preocupes. Claro, la libre circulación de las personas creo que es la única solución contra este problema. Te voy a hacer otra pregunta quizás un poco más comprometida, pero que también lo debatimos mucho aquí en el programa. ¿Cómo se ha tratado a los refugiados que salen de Ucrania por la guerra de Rusia? Solemos comentar que hay diferencias. ¿Cómo tratamos a los refugiados que vienen de África? Se puede hablar de racismo abiertamente. ¿Cómo sientes tú esto aquí en la Unión Europea, en Estados Unidos, ese racismo contra la población africana? Bueno, creo que el tema de los refugiados de Ucrania que recibieron una bienvenida en Europa muy diferente de lo que ocurrió con los africanos. Y eso es normal. Creo que si hay una guerra en un lugar, la gente va a huir y deberían estar recibidos en cualquier lugar, en cualquier tierra donde vayan, pero lo que ocurrió fue como una confirmación para muchos africanos de lo que sabían ellos antes, que hay una diferencia de tratamiento que depende de la corona de tu piel. Madina Cham, profesora de Historia de la Universidad de Nueva York, ha sido ponente hoy en una conferencia en Casa África sobre la situación del Sahel. En concreto has hablado del papel de la mujer en la descolonización. Gracias por venir a Canarias, a Las Palmas de Gran Canaria y a los estudios de Canarias Radio. Muchas gracias. Gracias.